El reto del mamón de Felipe Y nomino a Carlos Renedo y a Matías Martín Cubas Soy Ima Cid de Zoes, me han retado Emilio Pérez de Comisión de Sobreras e Ima Rodríguez de la Asociación contra el Cáncer Me mojo contra Lela pero también contribuyo con mi donativo que eso hay que tener en cuenta que es importante Y reto a Pepe Lomo, abogado, artista y empresario con mucho futuro y a Dori Ruano, una de las mejores deportistas que conozco ¿Ya? ¿Le tiro el cubo? Sí Ahí me da no sé qué tirarte ¡Shh! Ahí me da no sé qué tirarte Esto sí que te hace mojado Hola, soy Antonio Calvo del Departamento de Salud Pública del Ayuntamiento de Salamanca Quiero contribuir a la lucha contra la esclerosis lateral anitrófica Y creo que si todos ponemos un poco de nuestra parte podremos contribuir a la mejoría de esta enfermedad Reto a Fátima Guerrero del Departamento de Participación Social del Ayuntamiento y a Raúl Herrero de la Asociación Dinámica Muchas gracias por vuestra colaboración Esperemos que sigáis ayudando a esta labor tan importante para mejorar la calidad de vida de las personas con exclusión lateral Y nada más, muchas gracias Acepto el reto que me ha enviado mi compañero de partido, José Luis del municipio de Miranda Adazán por esta causa que entiendo que debemos luchar todos por ella Ya, ya voy Con la enfermedad de Lela Ya, ya vamos Bueno, pues ya Esto lo hemos realizado Y desde aquí Invito Y reto A mi amigo Fernando Pérez Álvarez Director de Ciencias de la Seguridad de la Universidad de Salamanca A David Amigo Y a los vecinos del municipio de Monterú y de la Sierra Bueno, estoy aquí para participar en el reto Desde aquí desde la Universidad de Encinar Mi padre falleció de Lela Y le vamos a ayudar a todos Para hacer esa enfermedad Voy a retar A mis concejales Javier Martín Juan Luis Rivas Y sobre todo A Javier Bueno Aparicio Va por ello Venga Buenas Admito la nominación De nuestro querido amigo Enrique Cabero Persona muy comprometida En todas las causas sociales Y espero que esta cadena solidaria A favor de la recaudación de medios A favor de Lela Sea todo un éxito Y antes de echarme el cubo de agua Domino a tres personas Que serían Isabel Silva Benito Vicedecana de la Facultad de Ciencias de la Salud De la Universidad Pontificia de Salamanca Al doctor Agustín del Cañizo Álvarez Profesor catedrático de otorrinolaricología de Lausal Y a Javier Criado Decano de la Facultad de Medicina Y ahora procedo a la ejecución De la echada del cubo de agua Todo por la era ¡Gracias! Hola, soy Laura Martín Soy Laura Martín y he sido nominada por la Aleta de Agilal Marcía a hacer el evento del Ice Booking Challenge, pero antes os quiero recordar que lo importante no es mojarse, sino avanzar la donación económica para ayudar a esta enfermedad, a la esclerosis y su lateral. Y mis nominados son el atleta internacional Simon Hacía Romo, quinto de Europa, subcampeón de España de 800 metros de zona, a su punto de este año, Álvaro de Arriba, y la jugadora más joven del avenida, Cristina Batal. Acepto el reto de Vicente Martín, por LELA. Lo importante es la profesión económica, no mojarse. Yo reto a Alessia Rivas Picado, jugadora de fútbol de Carvalhoza, y a Joaquín Torres. Hola, soy Chema Collado, es presidente de FBESA y acepto el reto de José Luis de Izquierda Unida para mojarme por el ELA. Esta campaña se inició en Estados Unidos, donde lamentablemente la sanidad pública es casi inexistente, algo que nos tememos mucho que pueda producirse en España después de los grandes recortes que ha hecho el gobierno del Partido Popular en los últimos tiempos. Por ese motivo, creo que a quien hay que retar precisamente es para que se mojen de otra manera las personas que pueden hacerlo. Entre ellas, en primer lugar, al consejero de Sanidad, Sáez Aguado, para que no se produzca ni un solo recorte en la atención de los enfermos de esta enfermedad y otra. En segundo lugar, al consejero de Educación, que también es de investigación, para que no haya ni un solo euro menos para investigar estas y otras enfermedades. Y en tercer lugar, a la concejala y amiga del Ayuntamiento de Salamanca, Cristina Krivovich, para que el Ayuntamiento nunca se olvide de estos enfermos y de otros. Además, yo creo que en un país como España, que hemos sucedido tanto la crisis, a lo mejor no toca tirarse tanto el agua encima, sino simplemente bebérsela.